La predicación un poco más extensa del apóstol Pablo en su viaje exactamente a la ciudad de Antoquía que hace parte del primer viaje misionero del apóstol. Llegaron ellos a la isla de Chipre, después ellos cruzaron la isla de punta a punta de Salamina hasta Pafos, aproximadamente unos 130 kilómetros, tierra muy conocida por el compañero de Pablo Bernabé, que era natural de Chipre, y después entonces dice la palabra que saliendo, habiendo zarpado de Pafos, siguieron hacia el norte, hacia la Panfilia. Y Lucas nos da aquí un pequeño comentario, pero solamente lo anuncia y nos dice nada más que eso. Más adelante el tema vendrá a flote, que Juan, el sobrino de Bernabé, se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Este joven cristiano abandonó el equipo misionero y volvió a Jerusalén. Sencillamente Lucas no da ninguna explicación o hace algún comentario del por qué haya ocurrido esto. Pero más adelante, esta bajada de Juan Marcos va a sacar chispazos entre Pablo y Bernabé. Pero eso lo vamos a considerar exactamente cuando nos topemos con ese texto. Los discípulos entonces pasaron, dice el texto, por Perge, y se dirigieron, no se quedaron allí, sino que pasaron y fueron a Antioquía de Pisidia. No Antioquía, hay dos ciudades llamadas Antioquía. Esta, Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria, de donde ellos habían salido. De donde se encontraba la iglesia, ya la segunda iglesia más fuerte después de Jerusalén. Salieron de Jerusalén y entonces el centro de operaciones ahora es en Antioquía. Esta es la otra Antioquía. Y ellos entonces se fueron a, estratégicamente se iban a las sinagogas y ahí se les daba la oportunidad para que a veces las personas que tenían alguna cosa que decir, alguna palabra, algún comentario, pudiesen tomar la palabra. Y así sucedió. Y Pablo, entonces ese día le fue dado la palabra, saludó a la gente que allí estaba y empieza entonces a exponer básicamente la esencia del Evangelio. Entonces, en el día de hoy vamos a considerar un poco este mensaje que expuso el apóstol Pablo. Nosotros lo podríamos, usted le puede colocar varios nombres a esta magistral exposición que él hizo, pero yo podría decir que fue un sólido mensaje apostólico sobre la persona del Señor Jesucristo. Es allí donde el apóstol Pablo se concentra. Y él lo va a decir también en todo su ministerio que ese es el centro del ministerio, es el motor, es la fuerza principal que lo mueve el Señor Jesucristo, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A los corintios, entonces él va a decir, cuando llegué a vosotros, nada me propuse saber, sino sólo una cosa, a Cristo Jesús y este crucificado. Locura para el mundo, la gloria para aquellos que se salvan. El apóstol Pablo, entonces, podemos ver en primer lugar que él empieza su discurso ahí, hablando del versículo 13 hasta el 25, que ya lo leímos, sobre la historia de Israel y que la historia de Israel habla sobre la venida del Mesías. Claro, en otras palabras, lo que nosotros podemos decir es que si nosotros leemos el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, absolutamente todo el Antiguo Testamento apunta hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo, de el Salvador, porque aquí se le llama a nuestro Señor el Salvador. Lógicamente que esto causó un cortocircuito en la cabeza del auditorio que estaba allí, que se componía básicamente de judíos. ¿Por qué el Salvador? ¿Por qué no se le llama? ¿O por qué el apóstol Pablo no le llama aquí en este caso el Mesías? Que era eso lo que ellos estaban esperando. ¿Pero por qué el apóstol Pablo les llama entonces el Salvador? Dios de todas las descendencias de la historia de Israel hasta la venida del Señor Jesucristo, Dios ha mostrado su compasión, su gracia y su misericordia sobre Israel. Y hoy levantó a Jesús por Salvador a Israel en primer lugar. Y hay argumentos que toda la Escritura habla desde Abraham, el tiempo de los jueces, el tiempo de la monarquía, el tiempo de los profetas, todo apunta hacia el Señor Jesucristo. Y entonces Pablo dice que Juan, siendo el último de los profetas y el más poderoso de ellos, él, durante su ministerio, entonces dijo que no era él, el Mesías, no era él, el enviado, sino que era el Señor Jesucristo. Dios entonces lo levantó, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces los judíos probablemente allí estarían pensando, pero ¿por qué Salvador? ¿No se está queriendo decir que estamos perdidos? ¿Que estamos condenados? Porque en esos términos se habla, entonces, de un Salvador. Ellos podrían, realmente en la cabeza del judío, del judío, del practicante de la ley, el mensaje del Evangelio causaba una confusión enorme, terrible en sus cabezas. Por eso es que al propio Señor Jesús, durante su propio ministerio, lo consideraron como un blasfemo. Un hombre que blasfemaba de las cosas de Dios, porque hablaba cosas que supuestamente no se encajaba dentro del sistema que ellos tenían. Porque ellos, los judíos, argumentaban que tenían Salvador, ¿de qué? Si nosotros tenemos a Jehová, Jehová es nuestro Salvador, y ahora usted no está hablando de otro, de otro Salvador. Nosotros tenemos la ley, argumentaban ellos, para vivir. Por lo mismo nosotros no somos personas como el resto del mundo. Le creo que usted hable de Salvador, pero de Salvador para los gentiles. Pero no Salvador para nosotros, que nosotros ya tenemos un Salvador. Nosotros tenemos la ley, y todavía nosotros solamente esperamos por el Mesías. Lo único que nosotros estamos esperando es la venida del Mesías, que vendrá a juicio de ellos como libertador y como el rey político. Porque esa era la visión que el judío tenía sobre la venida del Mesías. Sería un libertador. Sería alguien que iría a exterminar los salmos imprecatorios. Probablemente serían a cumplir en el Mesías. Que él iría a destruir y aniquilar los enemigos de Israel. Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo de que Jesús vino y fue levantado por Dios como un Salvador a Israel. En primer lugar. Primero el mensaje fue dado a ellos. Y aunque ellos tuviesen un alto concepto de sí mismos, porque ese es el problema de la gran mayoría de la humanidad, ese es el problema del hombre. No, yo no soy tan malo. Usted va a escuchar, en mi cantidad de veces, mucha gente cuando nosotros le hablamos del Evangelio del Señor Jesucristo, es que yo no soy tan malo. Yo no soy malo, dicen otros. Malos son los que están presos. Malos son los que matan. Malos son los que violan. Malos son los que roban. Yo no miento. Yo no tengo vicios. Yo estoy bien casado. Yo he educado a mis hijos. Yo pago mis impuestos. Yo no he matado a nadie. Y usted me está queriendo decir que yo soy malo y que necesito de un Salvador. Bueno, ese es el concepto que tenían entonces los judíos. Nosotros somos buenos, perdidos, paganos, son los gentiles, no nosotros. Tenemos a Jehová, tenemos la ley y esperamos por el Mesías que va a arrasar con todos nuestros adversarios y nosotros finalmente recuperaremos territorio y seremos completamente libres. tenían la noción que el Mesías tenía un carácter básicamente político y que dominaría con espada en su mano. Sin embargo, vino alguien que no tenía espada y que físicamente no se parecía a un gran conquistador que fue rechazado por el pueblo, que fue juzgado y que fue condenado a muerte y que murió en una cruz de la forma más, más terrible que alguien pudiese imaginar. El apóstol Pablo entonces va a argumentar en esta exposición que él hace allí en Antioquía, de Episidia que a los ojos de Dios todos somos pecadores, judíos y gentiles. Todos somos iguales y que por lo mismo todos estamos arruinados por causa del pecado. Aunque ustedes, probablemente les pudo haber dicho el apóstol Pablo aunque ustedes hayan nacido debajo de la mesa de la sinagoga aunque ustedes hayan nacido con la Torah en la mano ustedes todos, todos somos pecadores y todos estamos arruinados por causa del pecado no es la ley la que nos va a mejorar muy por el contrario la ley no fue dada para que nosotros fuésemos salvos por medio de las obras la ley no fue dada para nosotros porque nosotros somos buenas personas así seríamos obedientes a la ley y todo estaría bien con nosotros la ley sin embargo, va a argumentar el apóstol Pablo fue dada por otra razón no para ser salvo la ley fue dada en primer lugar para mostrar el carácter sublime y glorioso del autor de la ley porque la ley, la ley no es mala la ley condena al pecador pero la ley en sí no es mala la ley es buena, la ley es justa la ley es santa y si nosotros no tuviésemos pecado en nosotros sería la norma más justa y gloriosa y perfecta en la cual nosotros pudiésemos vivir en sociedad la ley sin embargo en primer lugar muestra el carácter de Dios porque Dios es santo tres veces santo Dios es justo y la ley muestra eso la ley no es injusta de principio a fin desde el primer mandamiento hasta el último mandamiento la ley muestra nos habla del carácter que tiene el autor que la hizo en segundo lugar la ley entonces no fue dada para salvar al hombre la ley también fue dada para mostrar el carácter de Dios fue dada para mostrar la pecaminosidad del hombre porque la ley es como una vara o un palo que nosotros podemos revolver en el agua y entonces se levanta aquí el polvo de la tierra la ley hace eso la ley a nosotros nos condena la ley a nosotros nos dice que en nosotros hay algo hay algo que va contra el mandamiento de Dios la ley nos muestra que somos pecadores la ley nos muestra que judíos y gentiles todos somos fracasados todos estamos bajo la ira de Dios y la ley nos muestra entonces en tercer lugar que todo ser humano judíos y gentiles tenemos una real necesidad de un salvador porque la ley no nos puede salvar el hombre al hombre le da que si incluso hasta el día de hoy hasta el día de hoy la gran mayoría de la sociedad piensa que el hombre puede ser aceptado aceptado que el hombre puede acercarse a Dios por medio de las obras por medio de su esfuerzo en conformarse con la ley de Dios pero la ley es imposible de cumplir tanto la letra alguna a veces por mucha disciplina podría encuadrarse con la letra de la ley sin embargo el espíritu de la ley es la que nos mata el espíritu de la ley es la que nos condena todos estamos bajo pecado va a argumentar entonces el apóstol Pablo y como estamos bajo pecado nada nosotros nos puede limpiar del pecado por eso que necesitamos de la figura de un salvador entonces Pablo dice y Dios ha levantado a Jesús por salvador primero a Israel después a los gentiles razón por la cual estamos aquí este principio se aplica a todos nosotros todos nosotros podemos reconocer por más rebelde que seamos que Dios tiene toda la razón siempre que los mandamientos de Dios son justos que no hay falla que cuando leemos la palabra la propia palabra va a hablar de la palabra diciendo que la palabra es perfecta es justa es santa siete veces pura siete veces santa la palabra la palabra es perfecta no hay mancha no hay mácula en la palabra de Dios el problema está en nosotros que nosotros tenemos producto del pecado original tenemos una naturaleza pecaminosa nuestros primeros pasos aquí en esta tierra serán contra esa ley contra Dios contra los mandamientos del Señor soberano y por eso todo hombre toda mujer necesitan de un salvador porque la ley no nos puede salvar es imposible que alguien sea salvo por medio de la sobra sería posible sería posible si nosotros nosotros no tuviésemos una naturaleza pecaminosa pero la tenemos y como es improbable que una persona pueda hacer una travesía de la tierra al cielo agarrado una cuerda de arena así también es imposible que alguien pueda llegar a Dios por medio de obra por mérito por causa de méritos por medio de méritos y de esfuerzo humano es imposible estamos todos arruinados y no hay esperanza fuera de lo que Dios nos ha dado a Cristo Jesús por eso que cuando el Señor Jesús cuando Él nació dijo el ángel llamará su nombre Jesús porque éste salvará a su pueblo de sus pecados Jesús no es un ayudador Jesús no es una muleta para el pecador que lo ayuda pero depende del hombre y depende de Dios Jesús es el salvador la figura es perfecta en esta ilustración hay una laguna y hay un hombre que se está ahogando los arminianos dicen que el hombre entonces se está ahogando en la laguna pero hay alguien que está fuera de la laguna toma un cordel una cuerda y se la tira y entonces el hombre que se está ahogando se agarra de la cuerda y de afuera lo tiran algunos ilustran que la salvación sería de esa forma que el hombre se está ahogando pero que todavía está vivo pero que necesita una ayuda y la ayuda viene por medio de Dios y la palabra entonces el hombre se agarra y el hombre por esfuerzo y por la ayuda del que está afuera sale sin embargo la otra ilustración probablemente sea la más perfecta hay un hombre que no solamente se está ahogando se ahogó está ahogado y bajó a las partes más profundas de la laguna pero afuera hay un salvador que entra nada y llega donde está esa persona ahogada se sumerge y la saca y la lleva afuera muerto sin embargo lo resucita y le da nueva vida esa es la verdad sobre el evangelio no necesitamos ayuda necesitamos ser salvos y necesitamos ser salvos porque estamos bajo pecado condenados por la ley de Dios algunas lecciones prácticas sobre esto Pablo muestra por la palabra de Dios que Dios siempre cumple su promesa Dios no falla jamás prometió un salvador el salvador vino el salvador es el Señor Jesucristo también Jesús es el verdadero y es el único salvador de Israel y del mundo gentil es decir de todo ser humano no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos no hay ni Pablo ni María ni los santos ni el esfuerzo humano ni nada nada nos puede salvar a no ser el Señor Jesucristo y escúcheme bien usted el día que tenga que presentarse ante este Dios eterno y glorioso se le preguntará a usted no se le va a preguntar si usted habló en lenguas si usted tuvo visiones y profecías no se le va a preguntar eso a usted se le va a preguntar en quien creíste en quien depositaste tu fe tu confianza en quien está en la ley está sonado está condenado está perdido la ley lo condena no podemos confiar en nadie más que en el Señor Jesucristo por eso decía el poeta que nuestras las bases de nuestra fe deben estar solamente en Cristo solamente en Cristo los reformadores decían solo Cristus es decir solo Cristo es el que salva cualquier otro apoyo es arena movediza no confío en nadie más sino en Cristo ah que yo confío en el pastor ah que yo confío en la tradición ah que yo confío en la ley yo confío en la religión yo confío en la tradición en la cual he sido criado y formado y educado todo eso se puede ir a la ruina solamente usted puede confiar y debe confiar en el Señor Jesucristo por eso el apóstol Pablo cuando le escribe a los corintios dice examinaos examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe donde están mis ojos donde está mi corazón donde está mi vida en quien he creído si hoy tuviese que salir de este mundo porque yo tendría que ser salvo ah porque yo he sido bueno porque yo no he hecho cosas malas o porque yo he confiado tan solamente en Cristo Jesús en segundo lugar lo que vemos en el mensaje del apóstol Pablo al argumentar que todo el antiguo testamento habla sobre Cristo el apóstol Pablo ahora pasa a hablar sobre el escándalo de la cruz la sepultura y la resurrección del salvador prometido de los versículos 26 al 38 el apóstol Pablo argumenta sobre esto Dios envió al salvador el salvador fue crucificado y como nos va a salvar si murió el mesías no muere el mesías no pierde como como que murió y que murió en una cruz bueno decía los judíos por algo será porque murió entre ladrones murió al medio de tres murió al medio en el peor de los de los criminales porque esa era la tradición el peor al medio murió en una cruz fue sepultado pero ahora el apóstol Pablo está diciendo que si eso es verdad el vino no fue reconocido por el pueblo no fue no fue reconocido no fue reconocido por los sacerdotes lo acusaron de blasfemo y lo mataron vía pilato y lo sepultaron pero el apóstol Pablo va a argumentar ahora diciendo pero Dios lo levantó de los muertos versículo 30 más Dios le levantó de los muertos y prueba de esto es que apareció durante muchos días a todos los que habían estado con él desde Galilea a Jerusalén estos son testigos hay pruebas hay pruebas él murió fue sepultado pero él resucitó por el poder de Dios el apóstol Pablo hace una lista de cómo ocurrió esto los habitantes y gobernantes de Jerusalén no conocieron a Jesús mucha ceguera que de qué tamaño es la ceguera del hombre no vino un ángel no vino un arcángel no vino Moisés reencarnado vino el hijo de Dios vino el salvador lo más glorioso que Dios tiene su hijo Jesús vino él los hombres lo vieron lo miraron está endemoniado este hombre está endemoniado este hombre es un falso profeta que ceguera la del hombre qué tamaño dice el raile de qué tamaño es la incredulidad hizo señales hizo prodigios hizo maravillas hizo buenas obras las cuales hablaban de él no fueron suficientes los hombres los hombres lo mataron para que usted vea cómo es el hombre el hombre es malo si pudiera matar a Dios lo mataría si hubiese una escala que llegase al trono de Dios y el hombre con su mano en un puñal un puñal en su mano subiese hasta el trono de Dios lo mataría lo sabe que el hombre no puede pero Dios vino y los hombres lo mataron y lo mataron de una forma cruel ese es el poder de la incredulidad lo rechazaron porque eran incrédulos no vieron hermosura en él y lo mataron el apóstol dice los habitantes y gobernantes no lo conocieron en ellos se cumplió la palabra pidieron a Pilato que lo matasen porque ellos no querían ensuciarse las manos pero ellos fueron ellos los responsables por la muerte del salvador lo crucificaron lo sepultaron pero Dios lo levantó de los muertos y existen pruebas dice el apóstol nosotros los doce y yo somos testigos que él apareció a muchas personas después en Galilea y en Jerusalén y por medio de él se anuncia el perdón de pecados por medio del Señor Jesucristo este es el mensaje este mensaje del apóstol Pablo es idéntico al querigma apostólico que encontramos en 1 Corintios 15 versículos 3 y 4 cuando el apóstol Pablo le dice allí a los Corintios porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras el único que ha resucitado de entre los muertos y que no muere jamás la diferencia de las demás resurrecciones las siete y otras tantas que ocurrieron en la Biblia que las personas habían fallecido y por el poder de Dios volvieron a vivir pero después volvieron a morir Jesús murió por nuestros pecados y resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros esto es el tropezadero para los judíos que creían que el Mesías no podía morir murió pero volvió a vivir y este es el método de Dios cosa que la mente humana no puede entender ni puede comprender pero así es la obra de Dios Cristo es quien salva ahora no la ley no es la iglesia no es la fe me entiendo no no es la fe la que salva que es Cristo y nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar solamente en él para que también si algún día se muere su esposo usted siga firme en las cosas de Dios y no naufrague ah porque venía por causa de él ah por causa de mis hijos ah por causa de la iglesia la iglesia se cerró cerrado las puertas se nos pelearon se enojaron todos se fueron calabaza calabaza cada uno para su casa ya así será aunque mi padre y mi madre me dejaren nosotros jamás podríamos dejar a Dios jamás aquí encontramos algunas lecciones preciosas hermanos aquí nos encontramos frente al corazón del evangelio Cristo su vida su muerte y su resurrección creo que solamente en la eternidad podemos podremos dimensionar lo que esto significa aquí abajo es difícil comprender la magnitud de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz es algo que no tiene comprensión humana no lo podemos entender sin embargo lo abrazamos por la fe el hijo de Dios entregó su vida por nosotros es el corazón del evangelio también con esto también podemos aprender que no existe otro mensaje de salvación para el mundo no hay otro mensaje de salvación mire yo de aquí a 10 15 20 30 40 años me muero y algunos de ustedes antes que yo pero y después también y nos vamos nos vamos este mensaje va a seguir va a seguir a seguir y si este mensaje es alterado para más o para menos no puede haber salvación no puede haber salvación por eso que es imposible considerar a un adventista del séptimo día como un cristiano verdadero aunque se parezcan en la parte exterior porque allí hay un problema en la esencia del evangelio la ley la ley la ley hay que ser salvo por la ley la ley y Jesús sin embargo el evangelio refuta esto no es por la ley ni por las obras solamente por el señor Jesucristo y no va a ser por guarda de días que nosotros llegaremos a las mansiones celestiales solamente por el señor Jesucristo este es el centro del mensaje este es el centro principal que puede salvar la vida de una persona si este mensaje entonces es alterado para más o para menos tendremos un falso evangelio si decimos que las personas la prueba de que las personas son salvas es que las personas tienen dinero tienen recursos tienen salud física y esa es la prueba de la salvación está todo malo todo malo la prueba es que nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y no queremos saber otra cosa a no ser del señor Jesucristo su ley y su palabra este es el centro del evangelio es el centro del mensaje el señor Jesucristo solo él salva solo él tiene el poder solo él fue indicado por Dios este es mi hijo amado a él oíd a él oíd solamente en él podemos tener salvación y vida eterna no es Cristo y Cristo y los santos la tradición las obras es solamente el señor Jesucristo para terminar Pablo trata aquí sobre un elemento que también es la esencia del evangelio versículo 39 es el centro del evangelio la justificación y dice que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en él en Cristo es justificado todo aquel que cree el corazón del evangelio la imputación de la justicia de Cristo sobre nosotros si hay algo que nos aflige terriblemente lo que aflige a un cristiano lo que lo aflige terriblemente es el pecado no es la falta de dinero la falta de amigos o la falta de un grande amor que apague todas las tristezas porque conozco gente que encontró el gran amor de su vida y son inmensamente infelices y maldita sea el día que me fijé en este hombre no estaba enamorada es que eso no soluciona los problemas del hombre es un es un complemento pero no es todo no es todo como dije anteriormente tampoco es el dinero o la falta de este porque hemos visto centenas de hombres que están podridos en dinero y son infelices y muchos de ellos terminan por matarse el hombre no puede ser salvo por las obras de la ley la ley lo condena la ley es nuestro hallo para conducirnos a Cristo en Cristo es justificado todo aquel que cree nuestros pecados el peso de nuestro pecado que nos agobia se deshace de nuestros hombros cuando creemos en Cristo porque cuando creemos en Cristo somos declarados no somos hechos somos declarados justos ante Dios el martillo suena justo ahora eres justo tan justo como el propio hijo de Dios pero como es que lo que pasa es que esa justicia no es tuya esta justicia es de alguien de otro que es el Señor Jesucristo y eres tan justo a los ojos de Dios como el propio hijo de Dios porque la naturaleza de esa justicia es la misma del Señor Jesucristo de tal forma que Dios nos declara justos estamos libres de toda culpa no le parece poco libres de todos nuestros pecados de todos nuestros fracasos abominaciones de la ley de Dios que la tomamos en algún momento de nuestra vida y la pusimos en la suela del zapato y la estropeamos y blasfemamos de Dios todos esos pecados no algunos todos todos todas las impurezas todas las lascivias todas las concupiscencias y depravaciones todas fueron perdonadas en la cruz no hay condenación alguna para aquellos que están en Cristo Jesús esto es lo que saca entonces el peso de nuestros hombros podemos dormir y descansar que si hoy nos vamos podemos tener y tenemos ya paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo esta justicia es un acto que ocurre una sola vez y para siempre y siendo justificados tenemos paz para con Dios no solamente somos declarados justos tenemos paz paz que no se puede comprar en la farmacia y este esta justicia no nos puede separar del Dios trino nunca más es por la fe que quiere decir eso que no interesa si usted en algún momento de su vida cristiana han de agobiado o preocupado porque de repente nosotros vemos algunos hacer algunos comentarios como no tengo paz no tengo el gozo de la salvación ¿y por qué? es que no he sentido la presencia de Dios es que su gozo depende de eso de sentir o no sentir la justificación es por la fe la fe no es emoción la fe es convicción entonces si siento amén pero si no siento también amén porque ando por la fe no por sentimientos no ando por circunstancias ando por la fe y si usted anda por sentimientos ya le estoy diciendo el tiro usted anda volando bajo pero anda peor que un matapiojo volando volando las praderas bajo que cualquier uno el matapiojo no vuela a grandes altitudes a no ser que yo esté completamente equivocado puede ser pero el matapiojo generalmente hay algunos que andan así como el matapiojo es que no siento es que oro y como que estoy orando al vacío amigo es por la fe es por la fe y por la fe se mantuvo firme como viendo al invisible no siento pero creo que todos mis pecados horribles fueron perdonados no tengo no tengo deudas para con Dios la justificación no es para ser sentida es para ser recibida por la fe no dependemos de emociones sino de la palabra de Dios la justificación es lo único que nos puede dar certeza absoluta que nuestros pecados aquel pecado fue aniquilado no existe más para con Dios esos son los únicos resultados a los cuales nos lleva la doctrina de la justificación por la fe y la doctrina de la justificación por la fe produce avivamiento fervor y devoción en el pueblo de Dios termino con los dos únicos resultados que produce la predicación evangélica versículos 40 a 52 versículo 42 mire la reacción ante la predicación del evangelio los gentiles les rogaron que al siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas gente oye la palabra el evangelio algunos reaccionan así con un profundo gozo como en el tiempo de los puritanos los antiguos y viejos puritanos que terminaban de predicar un sermón y la congregación se ponía a llorar y empezaban otro 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 sin chacota serio se regocijaban en la exposición de la palabra los gentiles les rogaron que les hablasen nuevamente de estas cosas así reaccionan algunos que están ordenados para salvación dice el versículo 43 muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé versículo 48 los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor esa es una reacción y por eso debemos predicar porque habrán personas que cuando escuchen la palabra van a reaccionar con gozo con alegría y con paz y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna dice el versículo 48 así reaccionan algunos pecadores pero también hay otra reacción la segunda reacción versículo 45 otros judíos se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando esta es la otra reacción al evangelio rechazo rechazo total violento hacia las cosas de Dios dice el versículo 50 pero los judíos levantaron persecución contra Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia y los expulsaron de sus límites la incredulidad a veces mueve al rechazo y a la violencia cuando se predica el evangelio estas dos reacciones siempre estarán presentes cuando nosotros hablemos de las cosas de Dios o gozo alegría y paz o rechazo hacia las cosas de Dios aplicaciones prácticas pregunto son dos preguntas que tengo para usted dos preguntas que salen diez preguntas de una pregunta primero ¿cómo reacciona usted ante la proclamación del evangelio? ¿cómo reacciona usted en el contexto en el cual nosotros nos encontramos hoy en nuestro país y en el mundo? si usted hace una pregunta a la gente que frecuenta la iglesia hermano ¿cuál es la parte más cansativa y la que no pasa rápido en el culto? ¿cuál es? mayoría la predicación ¿quién va a predicar hoy? ¡uh! el otro día predicó una hora veinte y va a predicar de nuevo ¿lo que más le gusta a la gente? a la raza incrédula le gusta cantar luces vapor humo números especiales testimonios la palabra doctrina pero si la doctrina divide la doctrina causa confusión ¿cómo reacciona usted ante la proclamación del santo evangelio? ¿usted tiene por ejemplo ansiedad en oír la palabra? ¿usted tiene una ansiedad ah no fui al culto no fui al culto? preocúpese porque lo más probable es que usted tiene un síntoma de un tipo de hepatitis o sarampión espiritual claro tiene que ser espiritual ¿tiene usted ansiedad por oír la palabra de Dios? usted ama estar con los santos ama estar entre los santos porque una cosa es estar con y otra cosa es estar entre ¿a qué me refiero con esto? el culto termina el culto todavía no digo ni amén moto porque no quiero estar entre los santos y pasan dos, tres años y todavía no se sabe cómo es un hombre qué hace en la vida cuáles son sus sueños no es que yo venga al puro culto vengo al puro culto no más termino tengo que hacer almuerzo tengo que hacer esto tengo que hacer esto otro pero eso no pasa en otras áreas de la vida no pasen cumpleaños no pasen matrimonios ah, fue la pura ceremonia ¿terminó? puede ser la noche entera usted ama estar con los santos estar entre los santos usted se regocija y glorifica la palabra de Dios porque has exaltado salmo 138 2 has exaltado sobre todo tu nombre y tu palabra ¿usted glorifica esto? ¿usted definitivamente cree en este evangelio santo y glorioso que solamente por Cristo podemos ser salvos? la segunda aplicación usted ¿ves por otra crítica? porque aquí vemos que los judíos se llenaron de celos rebatían contradecían blasfemaban y eso ¿de qué forma? críticas entonces yo le pregunto a usted ¿usted en algún momento ha rebatido? ¿ha criticado? y sin darse cuenta puede estar haciendo parte del grupo de los duros de corazón los que rechazan el evangelio porque el mismo mensaje por estos fue recibida con lágrimas y por estos otros los sometieron a análisis a crítica se equivocó en el español no conjugó bien el verbo se equivocó con el plus cuan perfecto y pasa la predicación entera en eso en eso y critique más crítica es un peligro de la cual a veces nos puede acechar duramente eso es rechazo ¿usted tiene envidia? ¿tiene envidia? porque dice la palabra se llenaron de celos porque la multitud seguía Pablo y Bernabé y con ellos andaban tres o cuatro que nadie aguantaba el discurso de ellos aburrido era para ir a dormir es el lugar apropiado para ir a dormir una sinagoga tenían envidia ¿por qué ellos? y nosotros que llevamos tanto tiempo ¿no nos puede pasar a veces que tengamos envidia de un hermano? y en nuestro lenguaje se habla así ¡ah! quiere púlpito ¿no se habla así? ¡ah! ese quiere púlpito por eso que así pero si le dicen púlpito sonrisa de oreja oreja eso es envidia ¿usted a veces ha compartido su disgusto con otras personas? en vez de dejar todo a los pies de la cruz de Cristo tome cuidado si usted a veces es parte de este equipo de los críticos porque vía de regla los críticos son exactamente esos los que no hacen nada reciba hoy la palabra santa que te puede hacer sabio para salvación y dice el apóstol fiel es la palabra y digna de ser recibida por todos que amemos la cruz que amemos al salvador nos queda poco tiempo nos queda poco tiempo 50 años no es nada queda poco tiempo que usted pueda dar un servicio intenso por la causa del señor jesucristo además porque es lo único que llena la vida de un cristiano solo a Dios la gloria hoy y por los siglos amén no es nada no es nada no es nada